...de su historia con un nuevo rey, Alberto III, hermano y sucesor de Balbuino, que se enfrenta con la realidad de un país que acaba de estrenar su nueva estructura federal. Tenía nombre de caballero cruzado y la mirada melancólica y triste del niño huérfano que fue. Fue el rey más joven de su tiempo y ha muerto siendo el monarca más veterano del mundo. Su largo reinado no ha tenido más objetivo que el de hacer de Bélgica una auténtica nación, por encima de las diferentes y a veces antagónicas comunidades que la forman. Austero, coherente, fiel a sus principios profundamente religiosos, Balbuino I, rey de los belgas, ha pasado por la vida como de puntillas, discreto y silencioso. Pero nadie puede decir que su obra haya sido en vano. La pasión por la unidad de su país ha sido sin duda uno de los motores de la vida y del reinado de Balbuino de Sajonia Coburgogota. Por eso, su discurso del último 21 de julio, Día Nacional de Bélgica, dirigido en francés y flamenco a todo el país por televisión, puede considerarse su testamento político. Lo que importa ahora es de hacer funcionar mejor las nuevas instituciones. Esto necesitará, de la parte de todos los responsables, un espíritu de conciliación, de buena voluntad, de tolerancia y de civilismo fédéral. En un país que acaba de culminar un largo y no menos doloroso proceso al convertirse en Estado Federal, el monarca, fiel a la divisa del escudo de su dinastía, la unión hace la fuerza, hizo un canto a la unidad de la patria belga y un rechazo frontal del separatismo. Tras la celebración del día de la fiesta nacional de su país, el rey Balbuino y su esposa, la reina Fabiola, se trasladaron como cada año, desde hacía más de 20, a su casa del sur de España, en Motril. Allí, en la playa de Poniente, los reyes belgas habían construido una finca a la que habían llamado Villa Astrid, en memoria de la madre del rey, la mítica reina Astrid, muerta a los 25 años en un accidente de automóvil. Al anochecer del día 31, el rey subió al palomar que se había hecho construir en el lugar más alto de su casa y se dispuso a leer mientras contemplaba el bello crepúsculo sobre el Mediterráneo. Cuando a la hora de la cena no acudió al comedor, la reina Fabiola, intranquila, subió a buscarle y le encontró muerto, con los ojos abiertos, aún deslumbrados por el hermoso paisaje. Su delicado corazón, que había sufrido una grave operación hacía algo más de un año, se había detenido dulcemente. Con la misma discreción con la que había vivido, Balduino ha dicho su adiós a la vida. Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, se trasladaron a Motril nada más conocer la noticia para acompañar a la viuda y la repatriación de los restos mortales de Balduino, que por expreso deseo de don Juan Carlos I, fueron despedidos en el aeropuerto de Granada, con honores de jefe de Estado. Acaban de cumplirse 42 años de la subida al trono de Balduino I en unas dramáticas circunstancias que obligaron a la abdicación de su padre, el rey Leopoldo III. El joven de apenas 20 años, que juraba a defender la Constitución y era invitado a subir al trono delante de las cámaras, era un joven de apariencia frágil y legendaria tristeza, que pronto habría de demostrar que tras aquella apariencia se escondían una firmeza y una fortaleza de carácter indiscutibles. Pero aquel día, 17 de julio de 1951, Balduino era la viva estampa de la soledad. Nadie de su familia pudo asistir a la ceremonia, pero el rey, a solas con su pueblo, había tomado ya la más grave decisión de su vida, ser el artífice de la unidad de una patria dividida. Balduino se convertía así en el quinto rey de Bélgica, una tierra de paso en el centro de Europa, con una historia accidentada que había seguido los destinos de sus dominadores, España, Francia, Holanda, defendiendo a duras penas su independencia, hasta que, en 1830, la revolución contra Holanda había dado origen al nacimiento de una nueva nación, para la que el equilibrio político de las potencias entonces dominantes, Inglaterra, Francia y Prusia, no se quiebre, es elegido rey el hijo del duque Francisco de Sajonia Coburgogota, Leopoldo, titulado primero rey de los belgas y no de Bélgica, para significar el carácter parlamentario de su magistratura. Su hijo Leopoldo II, en plena época expansionista, compró el Congo, que luego, por testamento, donaría a su pueblo. Su sobrino y sucesor, Alberto I, llamado el rey caballero, por su brillante participación en la Primera Guerra Mundial, se casó con una princesa bávara, Isabel, sobrina de la legendaria emperatriz Isí. Balduino había nacido en Bruselas el 7 de septiembre de 1930. Su nombre fue elegido escrupulosamente entre la leyenda de su pueblo, los balduinos, condes de Flandes, caballeros de la Primera y Segunda Cruzadas, que fueron reyes de Jerusalén y emperadores de Constantinopla. Al mítico nombre se añadieron los de Alberto, Carlos, Leopoldo, Axel, María, Gustavo. Era hijo del entonces príncipe heredero Leopoldo y de una hermosa princesa sueca que había enamorado a los belga, Astrid. Todo era lo más parecido a la felicidad, pero las tragedias empezaron a amontonarse delante de los tristes ojos del niño. En 1934, su abuelo, el rey Alberto, fallecía en un accidente de alpinismo. Al año siguiente, es su propia madre, la bella Astrid, la que muere en un accidente de automóvil mientras conducía su propio padre. Es todavía un niño cuando la Segunda Guerra Mundial le hace conocer la amargura del exilio, primero en Francia y más tarde en España, en San Sebastián. Bélgica, una tierra de paso, es ocupada por el ejército nazi. Leopoldo III capitula y se considera prisionero de Hitler en su palacio de Bruselas, donde vuelve a reunir a sus hijos, Josefina Carlota, Balduino y Alberto. En 1941, se ha vuelto a casar con Liliana Biles, a la que concede el título de princesa de Reti y que le daría otros tres hijos, Alejandro, María Cristina y Esmeralda. Tras el desembarco aliado, los nazis trasladan a la familia real belga hasta Alemania, donde permanecen prisioneros hasta que acaba la guerra. Pero los belgas entonces no quieren que vuelva Leopoldo III. No le perdonan ni la capitulación ante Hitler, ni su matrimonio con Liliana, que consideran una traición a la memoria de la reina Astrid. Es nombrado regente del reino, su hermano, el príncipe Carlos, conde de Flandes. Hasta que en 1950, un referéndum decide el regreso del rey Leopoldo a su país desde su exilio suizo. No obstante, los incidentes no dejan de sucederse y aquel mismo año, Balduino es nombrado lugarteniente del reino, hasta que el año siguiente, Leopoldo abdica finalmente retirándose a un segundo plano. Durante diez años, Balduino se enfrenta a un complicado panorama político con dos comunidades, la flamenca de lengua neerlandesa y la balona de expresión francesa, frontalmente enfrentadas y a la que se añade una minoría germanófona. No sólo están los enfrentamientos lingüísticos y culturales, está también una industrializada balonia con una importante fuerza social y sindical y un Flandes de carácter agrícola y de catolicismo exacerbado. Suré, dans le cadre d'institutions renovées, une collaboration loyal entre flamands et balons. Répondre au désir légitime d'autonomie et de descentralisation dans divers domaines de la vie publique, tout cela est réalisable. A estos problemas se añaden los de las antiguas colonias, especialmente el Congo, que alcanzaría la independencia en 1960, después de una larga guerra. Balduino, motor de la descolonización, acude a los actos de la independencia. Para entonces, ya se han cimentado la leyenda de su melancolía y su tristeza. Incluso se habla de sus intenciones de aplicar y entrar en un monasterio trapense. Amante de la astronomía, de la botánica y de la música, Balduino es continuamente objeto de especulaciones sobre su matrimonio. Pero al joven rey parecen importarle más los problemas de su país que su soledad personal. Aunque alguna vez se permita la frivolidad de visitar Hollywood y posar con las estrellas del momento. En 1959, su hermano menor, Alberto, príncipe de Lieja, se casa con la princesa Paola Rufo de Calabría, una italiana de belleza digna de Botticelli y a la que el cantante Adamo dedica una canción. Pero inesperadamente, en septiembre de 1960, se da a conocer el compromiso matrimonial del rey Balduino con una desconocida aristócrata española, El rey Balduino de Balduino y Fabiola se convirtió en uno de los acontecimientos más populares de esa época. En un Madrid provinciano y alejado aún de Europa, Fabiola fue agasajada, vitoreada y nombrada hija predilecta antes de salir hacia su destino de leyenda, reina en un país lejano, brumoso y de enquistada enemistad con España. Una corona de piedras falsas es el regalo que la esposa del jefe del Estado le ofrece en nombre de España. En Bruselas, el pueblo belga parece haber recuperado el amor por la reina Astrid para depositarlo a los pies de Fabiola. La boda, que reúne a toda la realeza europea, es retransmitida por primera vez en directo por Eurovisión y la imagen de la enamorada pareja queda para siempre en la memoria de todos. 25 años más tarde, en 1985, los soberanos belgas celebran sus bodas de plata con una multitudinaria recepción en la que se muestran lo mismo de enamorados y unidos que el primer día. Así había sido en efecto. Durante todos estos años, la pareja Balduino y Fabiola ha sido un ejemplo de discreción, unidad y amor conyugal. Solo una sombra enturbió la felicidad, la falta de descendencia. Por tres veces, Fabiola perdió al hijo que esperaba. Esta falta de hijos hizo que la pareja se volcara aún más en atención a obras sociales. Con cristiana resignación, se dice que los reyes belgas repetían que la falta de hijos propios hacía que su amor se repartiera a todos los hijos de la tierra. Así puede comprenderse más la actitud del rey Balduino ante la aprobación por el Parlamento Belga de la Ley de Despenalización del Aborto en 1990. El rey, escrupuloso como era en el respeto a las instituciones, se negó a firmar la ley por motivos de conciencia. Solo una argucia legal, la incapacitación para reinar durante 36 horas de Balduino, decretada por el gobierno, salvó la situación, pero provocó una grave crisis institucional en el país. En cambio, la triple celebración en 1991 del 40 aniversario de su subida al trono, los 60 de su edad y el trigésimo aniversario de su boda, demostraron la popularidad del rey Balduino y el amor y respeto del pueblo belga por quien ha sabido ser durante todo ese tiempo el garante de su unidad y una guía firme para la a veces confusa situación política del país. La salud de Balduino estaba ya minada por una reciente operación de un cáncer de próstata y antiguas dolencias de origen circulatorio. Europeísta convencido, Balduino no dudó nunca en apoyar las iniciativas comunitarias y él fue el primero en impulsar el federalismo en su país convencido de que era la única manera de evitar la división. A pesar de todo, un escalofrío de angustia ha recorrido amplios sectores de Bélgica ante la repentina, aunque esperada muerte del rey. Muchos que llamaron a Balduino el único belga temen por la unidad del país y que la muerte de quien ha sido durante más de 40 años el factor de equilibrio y la única referencia indiscutible provoque el regreso del fantasma del separatismo y la división. Por eso, a pesar de que por la falta de sucesores directos de Balduino y Fabiola se había especulado en los últimos años sobre la posibilidad de que fuera el príncipe Felipe sobrino de Balduino el llamado a sucederle se ha optado por ser absolutamente respetuosos con el orden dinástico y el constitucional y que sea el príncipe Alberto de Lieja el hermano del rey, el llamado a sucederle. Alberto Félix Humberto Teodoro Cristiano Eugenio María de Sajonia, Coburgogota es el hijo pequeño de Leopoldo III y la reina Astrid. Huérfano, con apenas un año siempre se ha querido ver en él el reverso de la moneda de su hermano. Extravertido, moderno, mujeriego y aficionado a los coches casó con la hermosa Paola una belleza latina, rubia y temperamental. La pareja, después de tener tres hijos Felipe, Astrid y Lorenzo atravesó diversas crisis y algún que otro escándalo aireado por la prensa rosa de todo el mundo. Hace años que los príncipes de Lieja volvieron a ser, algunos hablan que por influencia de Fabiola y Balduino una pareja bien avenida, madura y responsable atentos a sus deberes con la dinastía y con la nación. Desde hace años, el que el lunes próximo se convertirá en Alberto III, sexto rey de los belgas ha desempeñado importantes y decisivos servicios al país desde diversos puestos de responsabilidad. El duelo y las manifestaciones espontáneas de dolor de los belgas por su soberano y el unánime reconocimiento a su labor como rey de todos los belgas ha despejado un tanto las inquietudes de los más alarmistas. De todas formas, las interrogantes solo se plantearán a partir del lunes, cuando Alberto III se convierta en el nuevo rey. Hoy, toda Bélgica asiste consternada al entierro del rey bueno que puso siempre el deber por encima de su felicidad.